Los mercados están de fiesta. Este 2 de agosto celebraron el Día del Locatario en el espacio conocido como Mercado Viejo, en Tuxtla Gutiérrez. Cada año se celebra pues porque es un año más que estamos trabajando aquí en este mercado, ¿verdad? Llegamos joven y ya aquí ya nos salieron nuestras canitas, pero aquí creamos nuestros hijos que son profesionistas, gracias a Dios, de este mercado. Con una fiesta organizada por los mismos locatarios, no dejaron pasar por desapercibido esta fecha especial para los comerciantes, que diariamente ofrecen sus productos desde las primeras horas del día. Aquí todos los años pues se celebra, ponemos la música por el apoyo que nos da nuestro presidente municipal. La música, se compraron algunos regalitos para irlos rifando en el transcurso de la tarde, que ya está la fiesta pues. Cada locatario hace su botanita, sus bebiditas y pues aquí nosotros estamos para que no se salgan pues del orden, pero pues es cada local, cada locatario hace su fiesta como él quiera. La música está para todos. Además de celebrar este día, en este 2024 están conmemorando el aniversario número 82 del mercado Rafael Pascasio Gamboa, o también conocido como Mercado Viejo, el cual fue el primer mercado público de la capital de Chiapa. Pues es muy importante nuestro mercado, ya ves que nuestro mercado tiene 82 años, de 1942 que está, es uno de los mercados más antiguos. Y pues la verdad, gracias a Dios sí nos siguen algunos clientes, tenemos clientes de años que no se olvidan de este mercado. Pero aquí la situación es de que el consumo local no lo deja la gente. Tenemos muy poco, pero acá estamos vivos todavía. Este día no solo es celebrado en este espacio, ya que también en los diferentes mercados de la ciudad, los pequeños comerciantes se unen para esta fiesta, en donde contratan conjuntos musicales, preparan botanas y adornan sus espacios de trabajo. Ser locatario es un gran privilegio porque aquí está mi trabajo, aquí está mi trabajo, aquí me gano el pan de cada día. Y aquí estamos con los compañeros y pues, y cada día estamos luchando, no es fácil, estamos luchando. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.